El desarrollar hábitos saludables de alimentación es clave para perder peso y sentir bien. Pero cuando sientes hambre, no siempre resulta fácil tomar buenas decisiones que apoyen un estilo de vida saludable. Esto puede traer efectos negativos a largo plazo en tu salud, tu confianza y actividades diarias. Ya es hora de recuperar el control de tu apetito y tomar decisiones inteligentes para una vida mejor y más saludable. ¿Cómo? Con Slim Hunger Control. Esta deliciosa bebida rosa está especialmente formulada para reducir el apetito, dándote más control sobre lo que eliges comer y ayudándote a alcanzar tus metas de control de peso. Así es como funciona. Slim Hunger Control contiene niveles clínicamente comprobados de polidextrosa. Cuando tomas Slim Hunger Control 30 a 60 minutos antes de una comida, la polidextrosa atrae el agua y se hincha, creando una sensación de saciedad y reduciendo tu deseo de comer en exceso. La polidextrosa va dejando el estómago lentamente, lo que significa que te sentirás lleno por más tiempo. Slim Hunger Control también contiene extracto de grano de café verde con ácido clorogénico para ayudarte aún más con tus objetivos de reducción de peso. Además, el cromo en Slim te ayuda a mantener un metabolismo saludable de la glucosa y con un sabor refrescante a naranja roja y lima limón. Y con solo 20 calorías, Slim Hunger Control es la bebida que prefieres tomar una y otra vez. ¿Quieres beneficios máximos de reducción de peso y salud intestinal? Combina el Slim Hunger Control con nuestra fórmula del Slim Microbiome Activating. Este dúo dinámico puede ayudarte a controlar tu peso mientras trabaja para equilibrar tu microbioma intestinal. Diseñados para trabajar juntos, estos productos Slim te ayudan a encontrar salud y felicidad por dentro y por fuera. Es hora de comenzar a vivir una vida más saludable y con tu peso ideal. Vive con menos hambre y más control. Complexo Slim Hunger Control.